Y entonces a la par de eso, ¿qué nos encontramos? Con manifestaciones estudiantiles también en Argentina, quizás como parte de esas consecuencias del mismo sistema político, el neoliberalismo, pero con otro enfoque, con un pedido que está siendo mundial, el cese al fuego en Gaza, el cese de la ayuda militar que el gobierno de Estados Unidos le da a Israel. Y aquí tenemos la noticia de RT, brutal detención de una profesora universitaria en protesta pro-Palestina. Aquí hablan de una profesora de economía. Pero también ese día, en esta misma universidad, en la Universidad de Henry, en Atlanta, detienen a una profesora de filosofía que le iba diciendo a sus estudiantes, voy presa, por favor, anúncienle, pero yo creo que la mejor forma de ver lo que ha pasado, la brutal represión que se ha dado en los campos universitarios de Estados Unidos, es viendo un video que la producción tiene preparado. Así que, adelante el video, ¿eh? Vamos a ver el video. Estudiantes de prestigiosas universidades en Estados Unidos protestan exigiendo el fin del apoyo militar, económico y político de Washington a Tel Aviv en el genocidio del pueblo palestino en Gaza. Como estudiante estadounidense digo que Estados Unidos es uno de los principales apoyos financieros de Israel y, por tanto, del genocidio que tiene lugar actualmente en Palestina. Decidí denunciar a este país que no solo financia, sino que también fabrica muchas de las bombas que se lanzan sobre Gaza. Todas las armas que contribuyen a este genocidio son financiadas por organizaciones como las universidades y como esta de Colombia. No tenemos la intención de dar marcha atrás a menos que enfrentemos un riesgo increíblemente grande para nuestros ocupantes y nuestros manifestantes. Como puede ver, la comunidad nos apoya y, como hemos visto, al igual que los estudiantes de las otras escuelas, han demostrado una valentía y una fuerza increíble. Es una locura que esta institución educativa que predica todos estos altos ideales de izquierdas sobre educación, entendimiento y hacer del mundo un lugar mejor, esté ganando dinero con la muerte, la destrucción y el genocidio. Agentes de la policía irrumpieron violentamente en las universidades para levantar la protesta a favor de Palestina. Las brutales e injustificadas acciones desencadenaron enfrentamientos y arrestos de numerosos jóvenes y profesores en medio de gritos y tensiones. Estamos aquí también para exigir que la Universidad de Colombia desinvierta, anuncie y dé amnistía a todos los estudiantes y profesores que han enfrentado medidas disciplinarias o han sido despedidos de la universidad. Universidades de Europa y otras latitudes se han unido a la protesta pro-Palestina. Condenan la represión de la policía estadounidense sobre los manifestantes en los campus del país norteamericano. Nunca me he sentido más orgullosa de ser judía y más alineada con los valores de mi fe que cuando me sacaron del sexpet de Colombia con las manos atadas a la espalda. Yo le pregunto, presidente, ¿son estas imágenes que acabamos de ver las de un país que garantiza la libertad de expresión? Jamás. Fíjate que estas manifestaciones de la juventud estadounidense ya han llegado a más de 60 universidades. Netanyahu los ofendió, los comparó con las manifestaciones de los nazis, en la Alemania nazi. Cuando estos son muchachos que se ven su rostro, en sus palabras, es amor por la paz. Además, esa juventud estadounidense, desde hace años está luchando por otro mundo posible, por la paz. Así que es una ofensa. Debería salir más bien el gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, y los principales líderes políticos de Estados Unidos, exigir respeto a la juventud universitaria, a Netanyahu, que no llame nazi a la juventud universitaria. No es el mundo al revés, que decía Galeano. ¿Quién está masacrando y exterminando al pueblo árabe de Palestina? ¿Quién ha asesinado a más de 35 mil palestinos inocentes, incluyendo mujeres, niños por miles? Netanyahu, esta juventud lo que está en las calles, espantada por el crimen que están viendo en vivo y directo por las redes sociales. Porque los crímenes se ven todos los días, en vivo y directo, por las redes sociales. Entonces, esta juventud, como en los años 60, ha despertado. Esta juventud, como en los años 60, está diciendo, ya basta de genocidio, ya basta de guerra. Ni un dólar más de Estados Unidos para el exterminio del pueblo palestino. Así lo hizo la juventud en los 60, en la lucha contra la guerra de Vietnam y el chantaje de que Vietnam era comunista y todo aquel chantaje. La juventud estadounidense y todo aquel movimiento contracultural salió a las calles para parar la guerra. Y fueron el ejemplo porque entonces Europa y el mundo se lanzó a las calles. Ahora ves tú también las universidades de Europa, las universidades del mundo. Y creo que la juventud del mundo tiene que ir a las calles a denunciar el genocidio de Netanyahu contra el pueblo palestino y a pedir la paz, la paz inmediata. Elena Villar, la periodista de RET, acá que vemos en Washington, decía que ella estuvo en las manifestaciones. Uno, se dio cuenta que eran pacíficas. Dos, que entendían muy bien por qué lo hacían para parar también los programas científicos de las universidades que financian Israel. Y tres, que les costaba eso consecuencia a nivel académico y laboral. ¿Cuál es el mensaje que tiene el presidente de Venezuela para esos jóvenes que están en las universidades de Estados Unidos? Nuestro respeto absoluto a la juventud de los Estados Unidos. Y le exigimos a Netanyahu que no califique a la juventud universitaria de Estados Unidos como nazi. Al contrario, el nazi es él. Y la juventud de Estados Unidos merece respeto en sus luchas por la paz, por un mundo posible, por los cambios que necesitamos todos. Esto me lo pusieron un poquito alto para mí. Bueno, aquí tenemos otra noticia que ha sonado en estos días. La candidata presidencial del Partido Verde, Jill Stein, fue detenida en una de estas manifestaciones. Bueno, al ver esto y al comparar toda la campaña que han promovido a través de Venezuela con el caso de María Corina, ¿cómo interpreta usted que una candidata a la elección, que una candidata por un partido de Estados Unidos termine siendo de alguna forma reprimida, encarcelada en estas manifestaciones? Bueno, eso va quitando las máscaras. Ellos pretenden convertirse en el juez del mundo, en el gobierno del mundo, en el policía del mundo. Y decir dónde hay democracia, no hay democracia, pretenden intervenir en los procesos políticos de todos los países, particularmente en América Latina. Y resulta que entonces una candidata a la cual le ponen bastantes dificultades, porque en Estados Unidos nada más tiene el favoritismo el Partido Republicano, el Partido Demócrata. Que son lo mismo. Y tiene un sistema autoritario, absolutamente cavernícola, para que no surjan otras opciones. En Venezuela hay 38 partidos. En Venezuela ahorita hay 10 candidatos. Y así ha sido durante 25 años continuos. Una candidata que tanto que le cuesta tener un partido, perseguida, va para manifestar su apoyo al pueblo palestino. Para pedir el cese del genocidio y se la llevan a patadas, a golpes detenidos. Que cada quien saque sus conclusiones. Seguimos con otra de las noticias que se han reflejado, que es que la mayoría del pueblo en Estados Unidos, esto es una encuesta de CNN, se reveló que el 71% de los estadounidenses están en contra de esta guerra, están en contra de este genocidio, están en contra de esta ayuda militar que el gobierno de Biden está dando justamente. Entonces, me pregunto también con qué volatría, después de que tu pueblo mismo condena esto, con qué volatría miran a Venezuela y le reclaman algo al gobierno de Venezuela. Bueno, sencillamente este número, 71% de estadounidenses en contra de la ayuda de Estados Unidos al genocidio en Gaza, yo diría que es un número bajo todavía. Yo estoy seguro que este número es mucho más alto. Así como fue en la guerra de Vietnam, donde toda una sociedad reaccionó. Y te dice los cambios que hay al interno de la sociedad estadounidense. Con este genocidio se está gestando un cambio, pudiéramos llamarlo una mudanza profunda, de carácter moral, identitario, de la sociedad estadounidense, de la Europa elitesca, de las élites europeas cómplices con el genocidio, que va a marcar la pauta de los cambios mundiales que vienen hacia adelante. No lo miremos por la coyuntura, no lo miremos solo por el momento, por el presente. Miremos más allá. Esto va a significar votos en lo coyuntural, en las elecciones próximas. Te acordarás de mí, te acordarás de mí. Pero estructural, estratégicamente, a mediano plazo, significará grandes cambios que el propio pueblo estadounidense encabezará. Porque ya las máscaras se cayeron.